Yo tengo un gato que le gusta mucho el ron Yo tengo un gato que le gusta mucho el ron Pues cuando canto se pone a bailar Ay, qué caray, cuando le canto esta canción Ay, qué caray, cuando le canto esta canción Se me acerca a mí y me quiere y me juzgué Cuando le canto a mi gato, mi gato me dice así Cuando le canto a mi gato, mi gato me dice así Pues él no sabe que le canto esta canción Si no le canto, me quiere y me juzgué Si no le canto, mi gato me dice así Cuando le canto a mi gato, mi gato me dice así Pues él no sabe que le canto esta canción Yo tengo un gato que le gusta mucho el ron Yo tengo un gato que le gusta mucho el ron Pues cuando canto se pone a bailar Ay, qué caray, cuando le canto esta canción Ay, qué caray, cuando le canto esta canción Ay, qué caray, cuando le canto, mi gato, mi gato me dice así Si no le canto, mi gato, mi gato mi dice así Cuando le canto, mi gato, mi gato, mi gato, mi dice así No sé no saber qué le gusta esta canción